hello stanglish generation de saludada una vez más bienvenidos a mi canal si eres nuevo si eres nueva siéntete en confianza como en tu casa y antes de continuar si le encuentras valor el contenido que comparto cada semana contigo por favor aprieta el subscribe button y aprieta también la campanita para que te mantengas enterado de todo 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 lo que subo a este canal con la intención de que crezcamos juntos el vídeo de hoy es un vídeo muy personal va dedicado a mi papá y mi mamá especialmente a mi papá el pastor de la familia es un recuento de sentimientos a lo largo de mi vida de cómo yo llegué a entender y aceptar mi realidad como hija de un pastor es un poco de la evolución y estoy segura que años 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 de mis padres orando papi y mami sigan orando que todavía hay trabajo que hacer y bueno les dejo ahí lo que tengo para decir hoy yo nací en una cuna de oro no porque mis padres hayan sido ricos ni tuvieran posesiones ni otras cosas importantes sino porque nací en un lugar un hogar cristiano cuya meta principal fue prepararme para el reino celestial pero no siempre comprendí realmente el privilegio tan grande que significó ser concebida en un evangelio tan significante y más aún de ser la hija de uno de sus portadores en el 1980 llegué al hogar de humberto y francis un joven pastor y su esposa emocionados con su primer bebé y como mi papá describe en mi primera foto recién nacida llegó bailing mi niñez temprana fue muy hermosa recuerdo con exactitud acompañando a mi papá a las visitas misioneras y aburriéndome aburriéndome por horas sin tener alguien con quien jugar el culto familiar se hacía cada tarde cada tarde sin falta y yo tenía mi espacio en el cual yo estudiaba mi lección o cantaba según yo un especial y luego me iba y dejaba a los adultos estudiar sus cosas mi madre escribía poesías y luego las recitábamos y recuerdo claramente el día que mi papá me bautizó a mis ocho años parada en unos bloques en el bautisterio porque tuve que pararme en unos bloques de cemento porque no daba pie no alcanzaba a tener la cabeza sobre el agua entonces tuve tuve que pararme en los bloquecitos todo era bonito pero a medida que fui creciendo las cosas comenzaron a cambiar con los años ya era más consciente de mis alrededores y me fui dando cuenta de muchas cosas ya no me sentía tan cómoda en la iglesia como antes empecé a sentir una presión enorme por los hermanos que esperaban que yo fuera una especie de niña perfecta por el simple hecho de ser la hija del pastor me molestaba no tener nombre sino siempre ser la hija de mi padre siempre encorbatado salía a realizar visitas y no siempre estaba en casa cuando yo quería compartir las cosas con él en la iglesia era rara vez la que se sentaba a nuestro lado ya que estaba con su maletín de arriba a abajo siempre delegando y haciendo realizando sus tareas típicas cuestionaba a dios y pensaba por qué mi papá había escogido un trabajo que no paga tanto como para cuidar de gente que al fin y al cabo hacen lo que les da la gana y les importa un comino si él mismo se pierde o no porque siempre están apuntando apuntando del dedo a él y a su familia que si la hija del pastor se la pasa dibujando en la iglesia que si la esposa del pastor no la acompaña a las actividades etcétera 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 y así fue desarrollando un resentimiento muy fuerte hacia el ministerio y eso fue gracias en parte gran parte a la ignorancia de las personas a las cuales les falta el tacto para lidiar con la juventud no comprendía por qué cada cierto tiempo teníamos que dejar una iglesia y comenzar en otra dejando atrás amigos costumbres y cosas ya establecidas todo por seguir a mi papá y su trabajo sólo para encontrar el mismo tipo de gente que esperaba que por ser la hija del pastor yo tuviera que estar más cerca del cielo que los otros niños que las otras personas en mis ocho años en muy poco tiempo viajamos de punta a cabo en la isla de cuba fue llamado después a trabajar a miami como colportor en la florida y luego fue de misionero fuimos de misioneros a república dominicana en un distrito de más de 12 iglesias mi papá tenía 12 iglesias en la república dominicana incluyendo la iglesia central de santiago de los caballeros al regresar al sur de la florida una vez más años más tardes me sentía como que a dios no le importaba mucho en realidad lo que me pasaba me parecía que él sólo se interesaba en que mi papá trabajara para la iglesia en la iglesia y eso le bastaba a dios muchas veces le reproché a mi papá al no negarse a ir a donde la misión lo enviaba ya que tenía que dejar una vez más todo atrás para conquistar un nuevo reto pero los años no pasan en vano y finalmente gracias a la madurez que aún no concreto hoy me doy cuenta de muchas cosas en uno de sus traslados mi padre llegó a una de esas iglesias en una etapa de transición y mucha controversia el lío era serio recuerdo que había problemas y discordia y era un desafío bastante fuerte para todos a papi lo mandaban casi siempre a lugares donde tenía tenían que establecer orden el tipo era bueno para eso en esa época quizás porque ya estaba más adulta más grande comencé a conversar más con mi padre algo que antes no lo hacía no lo hacía de la misma manera notaba que se levantaba en la madrugada a orar y veía su continuo esfuerzo por mantener la calma y llevar un equilibrio en cada uno de esos pasos estaba sentada en la congregación un sábado de mañana mientras él predicaba papá estaba recién llegado de completar su maestría en la universidad adventista de andrews y verlo verlo tan feliz me hacía sumamente orgullosa de esa mañana el sermón fue diferente tenía algo que no tenía en los años anteriores me di cuenta que su lugar era ahí cumplir esa misión que era más grande que yo y que cualquier cosa comprendí que dios quiso hacerme la hija de un pastor porque sabía que tenía cosas específicas que aprender para poder comprender cosas que sólo pude experimentar años más tarde desde ese día me propuse aceptar más y abrir un poco más mi corazón pude ver que con el tiempo el papá que yo conocí desde muy chica un hombre criado en un sistema totalitario y ateo y de por sí con una personalidad rayando en lo militar había sido completamente transformado siempre había sido un excelente pastor y con los años he visto como mi padre se ha convertido en el líder completo que dios quería y he visto que dios lo utilizó lo utilizó completamente para hacerme creer más y para que fuera un perfecto ejemplo de cómo yo también podía ser transformada espiritualmente ahora comprendo que dios no se equivoque que soy inmensamente privilegiada sé que el plan de dios era traer a mi padre al ministerio para convertirlo en un excelente administrador y predicador de su obra en lugares y momentos precisos y difíciles también sé que me trajo su vida porque era la única forma que mi corazón en particular podía ser tocado para rendirse a dios y también cumplir su misión hoy me doy cuenta de todo y que dios tiene un plan para cada uno de nosotros en cada familia que hemos nacido hoy doy gracias a dios porque mis ojos pueden ver más allá del horizonte y disipar un mundo mejor y un futuro lleno de esperanza no dudes que donde quiera que estés en la familia que has nacido es por algo a veces pensamos que no tenemos mucho en común con nuestros padres con nuestras madres y creemos que caramba porque estoy en esta familia específica porque me tocó aquí créeme que existe un plan superior a lo que nosotros podemos imaginar confía en eso y sacarle el jugo a todo lo que tienes a tu alrededor aprovecha aprende asume acepta respeta más que nada respeta que hay un plan y en honor a eso usa todo a tu alrededor lo bueno y lo malo para aprender y ser mejor créeme que es así gracias por ver gracias por su apoyo gracias por suscribirse por compartir por sus comentarios por sus likes por todo sinceramente se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón los quiero y los vemos en la próxima chau